Mucha gente piensa que los videojuegos son una pérdida de tiempo, que no sirven para nada y que no puedes aprender nada de ellos. Pero yo no. Por si no me conoces, yo soy el físico gamer, un doctor en física que ha sido gamer toda su vida. Y hace 5 años empecé este proyecto en el que he buscado combinar la ciencia y los videojuegos. Porque para mí siempre ha sido claro que los videojuegos, además de ser una gran fuente de desestrés, de diversión y de entretenimiento, también puede ser una gran forma de aprender. Y por lo tanto, en este tiempo he hecho contenido que es solo de videojuegos, solo de ciencia y de ciencia con videojuegos. Como hacer un directo jugando algo mientras respondo preguntas de física de los espectadores. Pero hace un año decidí ir un paso más allá. Y lo que me propuse fue crear un videojuego en el cual pudieras aprender ciencia. Y no me refiero a esos videojuegos sencillitos en los que es hacer sumas o restas o responder un simple cuestionario. Sino un videojuego de verdad que tuviera distintas mecánicas, personajes, pero que durante el transcurso, parte de las mecánicas del juego o de lo importante, fuera aprender distintas cosas de ciencia realista. Y después de todo este tiempo trabajando, te presento The Twin Paradox. Un RPG en el que deberás prepararte para hacer el primer viaje en el tiempo, explorando e interactuando con otros NPCs que te enseñarán ciencia de verdad. Además de que ha agregado referencias a muchos divulgadores famosos como el robot de Platón, Rafa Carvajal o Nico Sastre, entre otros. Además de que pude contactar a varios de estos divulgadores e invitarlos a participar con algunos diálogos para los personajes que hacen referencia a ellos. Así que de cierta forma va a ser como si estuvieras platicando con ellos. El juego va a salir este 26 de abril y lo puedes agregar a tu lista de deseados en Steam. De hecho, si te interesa probarlo, te pediría de favor que lo agregues de una vez a tu lista de deseados, porque ese es un parámetro que Steam toma mucho en consideración para recomendarle el juego a otras personas. Y por último, la pregunta que tales muchos tengan, ¿cuánto va a costar? Pues déjame decirte que este juego va a ser completamente gratis. Como el objetivo principal de este juego es divulgar ciencia, yo creo que lo más correcto es que fuera gratis para que subiera al alcance de cualquier persona que le interese aprender un poco sobre esto. Porque el tema principal y lo más importante que debes aprender durante este juego es la relatividad especial de Einstein. Pero si aún así, cuando pruebes el juego, te gusta y sientes que quieres dar un poco de apoyo monetario, va a estar la opción de que compres un DLC simbólico como una muestra de apoyo. Eso no quiere decir que haya algún tipo de contenido que le falte al videojuego. Este DLC posiblemente sea algo como algo de música o un wallpaper, simplemente algo representativo si quieres apoyar. Así que eso sería todo, no les quiero decir mucho más para no hacerles spoiler y que si se animan a probarlo, puedan experimentar la aventura completamente desde cero. No olviden agregar el juego a su lista de deseados. Yo soy el físico gamer y nos vemos en el próximo video.